¡Una cifra que nos acompaña esta noche! ¡Aquí está! ¡No me extrañaba! ¡No me extrañaba! ¡Ya no me saques de aquí! ¡No, no! ¡Buena Sosa! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto verla! ¡Ay, me cansé! ¡Ya no estoy acostumbrada! ¡Qué bella! Oiga, tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? Usted estaba en el programa Acábatelo. Sí. Estamos abogando por un nuevo programa. ¡Empiésalo! ¡No! ¡Cuente conmigo! ¿De verdad? ¡Empiéce lo que nunca se acabe! ¡Se puede llamar! Ahora sí, es que, pues, si le ponen Acábatelo, pues es porque se va a acabar. Sí, tenía que acabar, Acábatelo, pues ya. Quedó en nuestros corazones. Quedó en los corazones. Y la güera Sosa ahora está dedicada en las redes sociales, millones de seguidores. Voy por el millón, pero todavía me falta poquito. Pásame, pásame millones. Y viajando, y viajando, y conoce todas las playas del país. Dele, eso sí, es que a mí sí me gusta mucho irme a la playita, me voy unos días, regreso, trabajo, y así estoy. ¡Soy pelonista! ¡No! Lo he hecho. Por eso no quería venir, Aaron. Por eso no quería venir. ¿Qué tan cierto es que usted iba para un programa de televisión llamado Viva la Vi, allá en el norte del país, y que alguien le truncó esa posibilidad? ¡Ay, no, hermana! ¡Digan nombres! ¡Ven, en mi Dios! ¡Tremos nombres! ¡Tremos nombres! ¡Tremos nombres! ¡No me quiero meter en problemas con la gente de Monterrey! ¡Dilo, hermana! ¡Dilo aquí! ¿Por qué no? Y luego si viene otra cosa, y ya no. Aquí somos nacionales. No tiene nada de malo que diga usted que Gina Pastor no la quiso. Pues es que... ¡Gina no la quiso! ¡Gina no la quiso! ¡Gina no la quiso! ¡Angel Castro! ¡Angel no la quiso! ¡Angel no la quiso! ¡Angel no la quiso! Quería intercambio. ¡Ay, pero Ange! ¡No quieren a la gente! Dijo Ange Castro, para güeras, solo yo. Iba a ir por intercambio, y dijeron no. Iba a grabarnos unas historias, estar ahí un ratito, convivir, y dijeron... Hermana, te salvaste la ponzoña. Agradezco. Sí, ya sé. Y luego dije, bueno, pues no me tocaba. ¿Pero es cierto lo que estoy diciendo? Sí, es que como que alguien no quería que le hiciera sombrita. Y pues... Dijeron, no, es que no, no. Ella no puede entrar aquí. ¡Qué mierda! Pero no le puedo decir el nombre. ¿Por qué eres así, Ingrid Léjica? ¡Ay, qué malabotina! No fue Ingrid, no fue Ingrid. Ingrid es mi súper comadre que la quiero mucho. Fue otro. ¡Otro fue! ¡Fue hombre, chavara! ¡Fue hombre! ¡Fue, fue un hombre! Pues, ¿qué Dios? ¡Fue un hombre chismoso! ¡Miguel! ¿A poco Miguelito intervino ahí para que no la haya...? No. Yo creo que fue Quique porque dijo, yo no quiero que entre alguien más mami. O sea, hay pelones con los que sí te llevas. Sí, hay unos... No, no creo. Un día trajimos a Miguel, miren lo que andaba haciendo aquí. Esta cosa le negó la sesión. Ajá. Es que ya ve que él, pues, está como consentido, tiene privilegios y pues... ¡Ah! ¡Ay! Vete la mano. Pero, oye, el miércoles pasado me lo hicieron llorar mucho a Miguelito. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Estaban pasando cosas ahí muy padres y... Y pues, de mucho sentimiento y Miguel estaba llorando y llorando todo el programa. ¡Jovecito! Advertido, Ángel. Ángel a nadie quiere. ¡No, chorro de sentimiento! ¡Soy periodista! ¡Ay, no! Otra vez. ¿Tiene ya fotografías para su contenido exclusivo de OnlyFans? Esa es una nueva noticia. Ya, ya estoy tomando las primeras fotos para el OnlyFans. ¡Wow! Y va a estar bueno. ¿Cuál es la posición preferida de esas imágenes? La primera es como una así como sentada. Sentada. Sí. Así. Oye, ¿no? ¡Qué bonita! Algo así. Pero no creen que son como muy encueradas, ¿no? No, sensuales. Son artísticas. Voy a cobrar acá la imaginación. La suscripción. Artística, de buen gusto. Artística. ¿Te imagínate? Yo voy a hacer el mío. Decentes. A ver. Only Chavis. ¡Ay, Chavis! ¡Ay, Chavis! ¡Chavis se pasa de sensual! ¡Qué bien trabajado tiene sus clubes, sabroso! ¿Quieres presumirnos que va al gimnasio? Redondito, redondito. ¿Quieres presumirnos que va al gimnasio? No, después de esto tengo que descansar como tres días. Las hamburguetitas después. Ahí las hamburguesitas. Que firme, Chavis, que firme. ¡Huella sosa! ¿Y qué nos vas a cantar? Como toda una bichota. Papi. Hágalo. Pero quiero que cante conmigo. ¡Claro! 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 ¡Claro amor! ¡Vente también, Ludi! ¡Agarra micro! ¡Claro! 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 ¡Salvo así, Cala! ¡Debería de tu fe! Porque puede ser que con Ludi ¡Séptate! ¡Séptate tu bichota! ¡Sin salir del bloqueo!